Ese acorde tan hermoso que está tocando John Mayer es un Mi-Maj9, él lo toca aquí, pero yo se los voy a enseñar a partir de la quinta cuerda para que lo puedan transportar. Lo que estoy haciendo es tocar Mi, estoy tocando Sol sostenido, estoy tocando Re sostenido y aquí estoy tocando la novena que es Fa sostenido. Y repito, esta posición es transportable, lo pueden mover para acá, para acá, para acá, para acá, donde quieran y lo pueden usar en sus composiciones, en sus arreglos, suena bastante chido.